Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres aprender a importar de cualquier parte del mundo hacia Bolivia? Yo te voy a dar la olla de oro. Señoras y señores, esto es la olla de oro lo más resumido posible, la actualidad de 2020 en importación hacia Bolivia. Vamos a tomar un ejemplo de China hacia Bolivia, el país más grande que está produciendo y es el mercado internacional que provee a todos los países, la República Popular de China. El importador es el sujeto principal, puede ser una persona natural, jurídica, que desee realizar una gestión operativa de importación. Es más conocido como sujeto pasivo según el Código Tributario en el artículo 23. Puedes tener una necesidad, querer hacer comercio en grande o querer hacer un negocio pequeño, todo es en base a una gestión de importación, China el mercado principal. Cuando uno hace negociación con China, lo hace por una negociación de un 30% de adelanto y un 70% después, que llegaría a ser el 100%. Cuando hacen una negociación, ya sea por Alibaba o de forma presencial, viajen hasta China al mercado de Yiwu o de Cantón, el chino les va a plantear su cotización pro forma con un porcentaje del 30% de anticipo y 70% después. Entonces, ¿cómo retrendo el 70%? Con un documento de embarque. El proveedor es quien va a enviarles el documento de embarque de que ya está elaborada su mercancía y se lo tiene que llevar y tiene que depositar el 70% restante. Las imágenes que ven son los procesos que se siguen, son seis imágenes. La primera muestra un puerto en China. La segunda muestra un buque que trae los contenedores hasta puerto de destino. Generalmente, para Bolivia llega a Iquique o Arica. Una vez que llega a esos puertos, se pone a una empresa de transporte y la empresa de transporte lo deja a un depósito aduanero autorizado. En este caso, tenemos el fiscal de almacenes, depósitos aduaneros bolivianos, y en fronteras tenemos a Almacenera Boliviana, Sociedad Anónima. Son esos dos depósitos que se manejan en el Estado Plurinacional de Bolivia. Después viene ya la intervención de una agencia aduanera para que haga los trámites, para posteriormente pagar los tributos y que la mercancía se derive a los almacenes del importador. Todo eso lo vamos a desglosar de la mejor forma posible. El principal filtro para que puedan hacer una negociación a nivel internacional es una agencia despachante de aduana, ya que ellos coordinan con los operadores que intervienen en la gestión. Para realizar una determinada importación, ya sea de ropa, de calzados o demás productos, siempre es bueno consultar a una agencia despachante de aduana para saber cuánto se pagan aranceles y si tiene alguna restricción documental. El trabajo tiene que ser integrado. El importadores es la clave principal, él es el de la idea. El proveedor es el que genera la venta del producto. Traylog estamos poniendo ahí como una empresa forwarder que realiza gestión operativa, tiene oficinas en la Ciudad de La Paz, en El Alto, en Cochabamba, en Santa Cruz y realiza un buen servicio de logística multimodal. Ellos son los que generan documentos, ya sea con el Bill of Lady y demás, agencia despachante de aduanas que intervienen una vez que llega a los depósitos para generar una declaración única de importación o una declaración de ingresos en mercancías para posteriormente entregarle al importador. Y bueno, ahí ven un trabajo integrado. Sí o sí, una agencia despachante de aduana es el eslabón principal de la cadena de distribución. La base legal. No se olviden que tenemos una pirámide de Kelsen en derechos se lleva a este tema. Es un esquema de prevalencia de las normas jurídicas. Tenemos la constitución, las leyes emitidas por la Asamblea y tratados internacionales. Tenemos los reglamentos y posteriormente tenemos decretos, ordenanzas municipales, instructivos, normas especializadas, resoluciones administrativas. En el caso aduanero tenemos la decisión 571 de la Comunidad Andina de Naciones. Tenemos la ley 2492, que es el Código Tributario. La ley general de aduana 1990, decreto supremo 25870, que es el reglamento de la ley general de aduana. Las resoluciones de directorio que va emanando la misma aduana nacional para que se den procedimientos. Vamos a hablar de la resolución de directorio reglamento DAM, que es la declaración de adquisición de mercancías. Se emite con la circular 262 del 2017, que nos habla de la resolución de directorio RD 01013 del 2017, que aprueba el reglamento para el registro y aceptación de la declaración de adquisición de mercancías. Después se va refrendando con la circular 027 del 2019, que nos emite una resolución de directorio RD 0100519, que modifica artículos del reglamento para el registro de aceptación de la declaración de mercancías DAM, aprobado mediante la resolución de directorio RD 01013 del 2017, ¿no? Y nos va mostrando un formato de la declaración de adquisición de mercancías donde se va suprimiendo ese anexo. Lo más resaltante en la declaración de adquisición de mercancías es que se debe generar este documento en estos plazos. Hay un cuadro que ustedes pueden observar en el artículo segundo, artículo seis plazos, los plazos para el registro de la declaración de adquisición de mercancías. Si ustedes tienen una mercadería vía marítima, ya sea de Asia, Europa, África, Oceanía, deben generar este documento hasta 20 días posteriores al embarque. Si es de América del Central, perdón, hasta cinco días posterior al embarque. América del Sur, hasta antes del arribo de las mercancías al último puerto de tránsito. Si es vía fluvial, hasta antes del arribo de la mercancía al último puerto de tránsito. Terrestre, hasta antes del ingreso de las mercancías a territorio nacional. Este cuadro debe ser cumplido a cabalidad, ya que tiene una contravención de pago si no se cumple con el plazo de registro. Es un documento de adquisición de mercancías que se debe generar con antelación o posterior a los 20 días de embarque. En este caso, el ejemplo es del Asia. Estamos haciendo una importación de China y tenemos que cumplir hasta antes de los 20 días para emitir esta declaración de adquisición de mercancías. Es un documento que se genera en base a una factura comercial, una lista de empaque y un bill of lading. Vamos a pasar a las resoluciones de directorio Llenado de la Declaración Andina de Valor. Nace con la circular 116 el año 2009, la resolución de directorio RD 010109 del 21 de mayo del 2009, que aprueba el formato instructivo de Llenado de la Declaración Andina de Valor. Después se da un perfeccionamiento con la circular 151 2018, con la RD 01018 del 2018, que aprueba el instructivo de Llenado de las Descripciones Mínimas de la Declaración Andina de Valor y formulario de Descripción de Mercancías. Esto se va perfeccionando, esta circular, la última circular que acabo de leer, con un fax instructivo, la 058 del 2018, que da aclaración a la RD 01018, que aprueba el instructivo de Llenado de las Descripciones Mínimas en la DAB I o FDM, Formulario de Descripción de Mercancías. ¿Qué es lo más resaltante de esta resolución? Que la información contenida en el documento es responsabilidad del importador o comprador de la mercancía, quien suscribirá dicha declaración asumiendo plena responsabilidad de su contenido. El asesoramiento en aspectos técnicos estará a cargo de los auxiliares de la función pública aduanera y la verificación del correcto Llenado a cargo de los funcionarios de aduana. Tiene una base legal, son normas supranacionales, que son acuerdos de sobrevaloración de la OMC, Decisión 571 de la CAN, Resolución 846, que también es de la Comunidad Andina, que reglamenta la Decisión 571. Tenemos la Resolución 1112 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, que da adopción de la Declaración Andina de Valor. Resolución 1137 de la Comunidad Andina también. Tenemos la Ley General de Aduanas, la 1990, Código Tributario 2492 y el Reglamento de la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo 25870. Esta declaración andina de valor es fundamental y es el llenado de la copia fiel de la factura comercial para efectos de declaración jurada de valor. Después tenemos una resolución de directorio de tránsito-depósito, despacho DUI con SIDUNEA. ¿Qué significa eso? Que tenemos actualmente en Bolivia dos sistemas informáticos para nacionalización de mercancías, uno que es el SIDUNEA y otro que es el Suma. Les voy a hablar del SIDUNEA. Tenemos una resolución de directorio, la 017 de 2020, esto ha salido el 18 de mayo de 2020, que aprueba el texto ordenado del procedimiento para gestión de manifiestos y tránsito aduanero. Versión 4, el texto ordenado del procedimiento del régimen de depósito-aduana, versión 2, y el texto ordenado del procedimiento del régimen de importación para el consumo, versión 7. Son versiones diferentes que van consolidados en un solo documento para realizar declaraciones únicas de importación en el sistema SIDUNEA de la Aduana Nacional de Bolivia. Lo más resaltante que todo importador debe conocer es el índice que muestra este procedimiento, que a lo que más nos vamos a abocar son los aspectos generales, las consideraciones generales, los requisitos para el despacho aduanero, elaboración de la declaración única de importación, aceptación de la DUI, causales para el rechazo de la DUI, presentación de la DUI, documentos soportes, desistimiento y corrección y anulación de la DUI, pago de los tributos aduaneros de importación, determinación de canal de la DUI, examen documental, reconocimiento físico, presentación de garantías, de tiro de mercancías, modalidades de despacho de importación, despacho parcial, despacho aduanero de importación en zona de custodia, despacho abreviado, operaciones aduaneras complementarias, operador económico autorizado OEA, descripción del procedimiento y demás casos que van dando cómo se debe realizar un despacho de importación a consumo. Vamos a hablar ahora de la resolución del directorio de tránsito de depósito despacho DIN suma. Esto se da con la circular 233 del 2018 con la RD 01029 que también tiene el procedimiento para gestión de documentos de embarque, manifiestos y tránsito, el procedimiento para el régimen de depósitos de aduana y el procedimiento para el régimen de importación para el consumo. Acá no hay ninguna versión porque es nuevecito de paquete, es un sistema único de modernización aduanera que se está implementando este 2020 en su implementación final, perdón, en la aduana nacional de Bolivia en todo el territorio nacional y es importante porque es un segundo sistema, ¿no? Primero hablaba del SIDUNEA, ahora estoy hablando del SIDUNEA, este es un proyecto que se da en el 2016 y tiene que concluir con su implementación en el 2020. El SIDUNEA se está aplicando actualmente solo en aduana aeropuerto y el SIDUNEA se está aplicando en aduanas frontera y aduanas interiores. Entonces pueden ver, el SIDUNEA es un sistema DOS antiguo del 2000 hasta el 2016 se ha ido ya reemplazando este sistema que ha dado, ha tenido buenos frutos en recaudación, pero podemos ver ahí también el sistema SUMA con la DIM que tiene ya la firma digital, tiene códigos de seguridad y demás. Soluciones de directorio que todo importador debe conocer son sobre las contravenciones aduaneras que se da con la circular 290 del 2019 la RD, resolución de directorio 04319, que aprueba el anexo de clasificación de contravenciones aduaneras y graduación de sanciones. Esto nos identifica en el numeral quinto, lo más resaltante es que se van anulando las, son 15 resoluciones de directorio que tenían contravenciones que oscilaban de 100 a 3000, 4000 UFBs. En este caso con esta RD 043 solo tenemos una contravención que oscila de 100 UFBs a 500 UFBs. Entonces eso es en la actualidad que les puedo mostrar. Una agencia despachante de aduana siempre va a estar en concordancia con el importador para el tema del proceso logístico para asesorarlo y el importador va a necesitar una agencia despachante para realizar el pago de tributos aduaneros ante la aduana nacional. Y la aduana nacional necesita de una agencia despachante aduana porque es el filtro principal, es el eslabón principal en la cadena de distribución para que pueda captar recursos a favor del Tesoro General de la Nación. Y bueno, la jurisdicción nuestra como agencia despachante aduana está en 201 Interior La Paz, 202 Especializada Interior La Paz, 211 Aeropuerto El Alto, 221 Frontera Charaña, 232 Zona Franca Industrial El Alto, 241 Frontera Desaguadero, 261 Postal La Paz, 421 Frontera Pisigua, 422 Frontera Tambo Quemado para mercancías según Decreto Supremo 2295, 521 Frontera Villazón para mercancías según Decreto 2295, Frontera Yacuiba 621, Código 721 Frontera Puerto Suárez para mercancías según Decreto Supremo 2295. Y finalmente yo les muestro la agencia despachante aduana tiene un logo fundamental que va haciendo mención a toda la documentación que se va generando y hace un seguro, manifiesto de carga, cartaporte, factura de transporte, factura comercial, lista de empaque y demás para que se va creando una sola declaración en este caso ya sea una DUI o una DIM. Esa es la filosofía que nosotros tenemos con nuestro logo y delivery day entrega al día. Eso es lo fundamental en lo que nosotros nos enfocamos. Gracias por su atención queridos colegas. Mi nombre está en la parte principal y espero que sea de su agrado este vídeo que se ha dado con mucho cariño para todos ustedes.